Hace unos meses surgió el rumor de que Diego Boneta y Camila Soddy tenían un romance más allá de las pantallas de Luis Miguel. La serie, diversos medios de comunicación comenzaron a circular mensajes que se dejaban en Instagram. Por meses, los actores se han mantenido al margen de las especulaciones, sin embargo, hace unas horas se filtraron unos vídeos en redes sociales que donde se aprecia que entre Diego Boneta y Camila Soddy hay más que una amistad. De acuerdo al medio Quién, el par de vídeos que circulan ahora en redes sociales podrían confirmar que la versión de que son novios no está tan alejada de la realidad. Acusan a Shakira y Maluma de plagio por su vídeo de clandestino. Las imágenes fueron captadas en un restaurante de la Riviera Maya y un usuario de Twitter llamado Marco B. Cocorito compartió las imágenes que destrozaron el corazón de cientos de fásen de la famosa pareja. En uno de los vídeos se ve a los actores en lo que podría ser una cena romántica, cuando, de pronto, el actor mete la mano debajo del vestido de Camila, quien sonríe ante el gesto. En un segundo vídeo la pareja se besa apasionadamente, sin preocuparse por lo que sucede a su alrededor. Cabe señalar que por el momento, Diego y Camila no están juntos. Hace unos días una amiga de la familia del protagonista de Luis Miguel la serie contó que la mamá de Diego ha dejado claro que no aceptará a la ex de... Diego Luna como integrante de su familia, todo va bien entre ellos pero hay un gran problema, doña Astrid Boneta, la mamá de Diego, no está nada conforme con esta relación. Está furiosa y a Camila no la baja de oportunista y lagartona, aseguró una amiga cercana de la familia de Diego Boneta a sí mismo. La misma persona reveló el motivo por el que la madre de Diego no siente empatía por la actriz. Diego viene de una familia rica y la señora cree que Camila va por él para asegurar su futuro. обсamato.com . . . . . . Gracias por ver el video.